El Estado de México, oficialmente denominado Estado Libre y Soberano de México, es uno de los 31 estados que, junto con la Ciudad de México, forman México. La capital del Estado de México es Toluca de Lerdo y su ciudad más poblada es Ecatepec de Morelos. Está dividido en 125 municipios. Sin embargo, la zona metropolitana de la Ciudad de México está conformada por 56 municipios del Estado de México y uno del Estado de Hidalgo. Tiene una superficie de 7.180 km2, de los cuales 2.884 km2 están urbanizados. Su población metropolitana es cercana a los 20 millones de habitantes. Tiene una densidad promedio de 66.71 habitantes por hectárea. Esta ciudad tiene 12 líneas que recorren la ciudad en todas las direcciones. Algunas estaciones del metro tienen conexión con otros medios de transporte de la ciudad. El metro conecta con numerosas líneas de autobús, el tren ligero, el metrobús, el mexibús y el ferrocarril suburbano. La ciudad tiene una población cercana a 10 millones de habitantes, mientras que el Estado de México aproximadamente unos 17 millones de habitantes. A pesar de la alta demanda de transporte, el Estado de México se ha rezagado en términos de conectividad ferroviaria. El Estado de México no solo cuenta con dos trenes de pasajeros hacia ciudades cercanas, estados como Jalisco o Nuevo León, Llagos, San Demetro. El primero de ellos se llama el ferrocarril suburbano de la zona metropolitana del Valle de México. Es el primer tren de cercanías construido en México. Un sistema de 27 kilómetros de Buenavista, Acuatitlán, fue inaugurado el 7 de mayo del 2008 por Felipe Calderón y Nojosa. Actualmente está en construcción el ramal de Chería hacia el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el cual permitirá comunicar el aeropuerto con la Ciudad de México. El segundo tren se llama el Insurgente. Es un tren interurbano que conecta la zona metropolitana del Valle de Toluca con el poniente de la zona metropolitana del Valle de México. Este medio de transporte realiza a 230.000 usuarios al día. Tendrá una longitud total de 57.7 kilómetros y conectará con siete estaciones, dos terminales y cinco intermedias. El 15 de septiembre del 2023 se inauguró el primer tramo Sinacantepec-Lerma con cuatro trenes en un inicio. Debido a esta carencia de un transporte más eficiente, el gobierno del Estado de México anunció un proyecto que tendría ocho líneas, el cual sería integrado por sus servicios de transporte público como el metro, el tren suburbano, tren ligero y autobuses de pasajeros, los cuales beneficiarán a los habitantes de la zona conurbada de la Ciudad de México. Imágenes compartidas por la CEMOVI de Edomex muestran los trazos de las nuevas líneas que conformarán al homólogo del sistema de transporte colectivo metro, las cuales en un inicio se tenían contempladas solo dos, pero con la nueva información revelada por las autoridades, se confirmó que las otras seis añadidas serán integradas por otros servicios de transporte público. La línea 1 Las Américas a Tlaneplanta, la cual contará con Mexibus con unidades vía articuladas con conexión a las vías 2, 3 y 4. Línea 2 Cuatro caminos a Tlaneplantla, en donde se plantea tener Mexibus y metro, la cual realizará conexión con la línea 1, 5 y 8. La línea 3 Las Américas a Cuatitlán y Cali, en donde se integra el tren suburbano. Línea 4 Martín Carrera a Tepexpan, el cual también se conformará por el tren suburbano añadiendo al metro. Línea 5 Politécnico a Atizapán, el cual se integrará por metro y autobuses de pasajeros. Línea 6 de Patitlán a Cuatitlán, que tendrá su uso exclusivo de tren ligero y metrobús. Línea 7 de los Reyes de Texcoco, será integrado por Mexibus y tren ligero. Línea 8 de Naucalpan a Guerrero, se tiene planeado que será por Mexibus y autobuses de pasajeros. Autoridades del Estado de México informaron que los servicios contemplados para cada línea pueden cambiar conforme a la construcción de estos, por lo que existe la probabilidad que algunas líneas que tienen contemplados ciertos transportes sean modificadas antes de que se comience con las obras para su realización. Asimismo, especificaron que la propuesta del proyecto del Metrometro tiene planeado que al menos cuatro líneas tengan conexión directa con el sistema de transporte colectivo Metro, las cuales se prevén que sean las líneas 2, 4, 5 y 6, las cuales servirán para unir el sistema de transporte del Estado de México con el de la Ciudad de México. Daniel Zibaja, quien encabeza la Secretaría de Movilidad del Estado de México, detalló que el Metrometro se asemejaría al sistema de transporte colectivo Metro. Para lograr esto, se llevarían a cabo nuevas construcciones de corredores de autobuses, se establecerían estaciones de renta de bicicletas y se implementará la creación de un sistema de trollevus. Por ejemplo, ¿a cuánta gente beneficiaría el metro? Aquí dice, el metro mexiquense beneficiaría acerca del 70%, 2 millones, 12.9 millones de viajes diarios en la región y 7 millones con los municipios y 1.3 con la Ciudad de México. Entonces aquí viene específicamente cuántos viajes serían, por ejemplo, de Catepec, ¿no? ¿Cuántos diarios serían? ¿Cómo estarían viajando diario? ¿Cómo serían las paradas? ¿Cuántos? ¿Cómo cubrirían? El metro mexiquense aquí beneficiaría a más del 60% de la zona metropolitana, ¿no? Por ejemplo, de una persona de Catepec que viaja a Coyoacán, ¿cuántos serían? ¿Origen, destino, no? Entonces está muy bien esta cartita que explica todo lo de, que explica todo. Por ejemplo, esta está muy buena. A ver, vamos a verlo. Este estudio le muestra, aquí vean cómo habla, ¿no? Habla perfectamente. Dice, el metro mexiquense deberá contemplar la zona metropolitana planificando las direcciones de los deseos de viaje y los corredores de demanda, ¿no? Entonces aquí también viene el tema. El plan que se presentó admitió la incorporación de nuevos medios de transporte público, el cual tomó en cuenta los que actualmente se encuentran en funcionamiento dentro de la demarcación, por lo que la adición de otros vehículos significa diferentes posibilidades para que los mexiquenses obtengan nuevas formas de trasladarse a la Ciudad de México, lo que se puede representar en mejores tiempos de viaje para que lleguen a su destino y descentralizar los autobuses de pasajeros que actualmente predominan en la demarcación. Las autoridades tienen planeado realizar cerca de 10 acciones que contribuyen al mejoramiento del medio de transporte de Edomex. Asimismo, se indicó que se tiene considerado crear una red de pago parecida a la tarjeta de movilidad integrada, por lo que se presume que los nuevos transportes mexiquenses podrían aceptar dicho método de pago, junto con el ya implementado Mexipasa. El primer medio que se informó fue el homólogo del sistema de transporte colectivo Metro, el cual llamó la atención por retomarse la idea de un metropolitano dentro del Estado de México, luego de que la última infraestructura dentro de la entidad de este tipo se implementara en el 2000, con la línea B, la cual va de Ciudad Azteca a Buenavista. Las autoridades mexiquenses indicaron que se contemplarán las líneas del Mexibus existentes, así como la creación de nuevas que conformarán parte del Metromex y sus traslados, por lo que el conocido autobús de tránsito rápido serán parte de las líneas 1, 6, 7 y 8, con autobuses biarticulados en carriles exclusivos y compartidos que circulan por las principales calles del Estado de México. El tren ligero también fue anunciado como parte del nuevo transporte que se incluirá en algunas líneas del Metromex, por lo que bajo vehículos conocidos como Light Rail Transit, se tiene planeado que se construirán nuevas vías tipo ferroviarias de musquís al Parque Ecológico Lago de Texcoco, en Edomex, para que desahoguen el tráfico de pasajeros que se trasladarán a diferentes puntos de la demarcación. La información de la construcción de la línea 3 del Mexicable confirmó que este transporte tipo teleférico formará parte del ecosistema que se tiene planeado dentro del Plan Colibril, por lo que este tendrá un recorrido de Naucalpán a la estación del Metro 4 Caminos, el cual contará con 10 estaciones repartidas en un largo de 9.6 kilómetros. Además tendrá conexión directa con el Metromex y su línea 5. Asimismo, se presentó el nuevo proyecto con el cual se hará uso de bicicletas, el cual se anunció como un servicio parecido al de EcoBici de la Ciudad de México, pero en este caso se implementará como primera parte de la ciudad de Toluca, con 1.260 unidades y 137 estaciones y bajo el nombre de Bicicolibrí, las cuales se encontrarán alrededor de puntos estratégicos que puedan conectar con las estaciones del tren interurbano. En pocas palabras, el proyecto Metromex representa un paso significativo hacia adelante en términos de movilidad urbana en el Estado de México, abordando las necesidades de una población en constante crecimiento y facilitando la integración con la ciudad vecina de Ciudad de México. La conexión entre el Estado de México y la Ciudad de México a través del proyecto Metromex y otros sistemas de transporte público conlleva una serie de beneficios significativos para ambas regiones. Al integrar diferentes modalidades de transporte como el metro, el tren suburbano, el tren ligero y el autobús de pasajeros, se facilita el desplazamiento de los habitantes entre ambas entidades. Esto reduce los tiempos de viaje y hace que sea más conveniente moverse dentro de la zona metropolitana. Al proporcionar alternativas de transporte público eficientes y atractivas, se reduce la dependencia del automóvil particular, lo que contribuye a disminuir la congestión vial y los problemas de contaminación atmosférica. Una mejor conexión entre el Estado de México y la Ciudad de México facilita la integración socioeconómica de ambas regiones. Las personas pueden acceder más fácilmente a oportunidades laborales, educativas, comerciales y de ocio en toda el área metropolitana. Una mejor conexión entre el Estado de México y la Ciudad de México facilita el turismo interno al permitir que los visitantes se desplacen fácilmente entre atracciones turísticas, sitios históricos y lugares de interés en ambas regiones. La mejora de la conectividad aumenta la accesibilidad de áreas industriales, comerciales y de servicios, lo que puede fomentar la inversión y la creación de empleo en ambas entidades. ¡Gracias!